¿Qué es la Mesa Judicial? ¿Qué es la Mesa Judicial? Nos acompaña el escritor Sergio Ramírez, el más respetado intelectual público del país y también ex vicepresidente de la República y uno de los protagonistas de la estrategia de negociación política en 1979 que condujo a la caída de la dictadura de Somoza. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos. Gracias. ¿Qué puede esperar la población de esta nueva fase del diálogo nacional cuando no hay señales visibles de que haya voluntad política del presidente Ortega para facilitar esta agenda de reformas que han planteado los obispos? Bueno, yo creo que de un lado tenemos sentados alrededor de la mesa los miembros de la Unión Cívica que veo que es un grupo cohesionado, coherente, gente muy respetable, tanto los jóvenes como los que son mayores que ellos. Tenemos a unos testigos que también tienen el respeto de la población y yo creo que lo que debemos reforzar es nuestra propia confianza en que ellos están verdaderamente representando los intereses de los intereses de Nicaragua para pasar de la situación de violencia en que estamos y de ausencia de libertades y derechos democráticos a una situación completamente diferente que es el restablecimiento de la democracia y el cese de la violencia. Esos son objetivos que son complejos de conseguir, pero que obviamente no se van a conseguir solo en la mesa del diálogo. Es decir, la mesa del diálogo tiene que estar conectada con la acción ciudadana y con lo que los propios ciudadanos piensan y hacen sobre el terreno en una situación en que vemos a una agresión militar desproporcionada en contra de gente completamente inerme. Y es la primera vez que ocurre en la historia de Nicaragua, es decir, esta forma de revolución desarmada, una revolución ciudadana desarmada que se está enfrentando con fuerzas irregulares, paramilitares, revueltas, mezcladas con la policía que no sabemos hasta dónde van a ser capaces de llegar. ¿Cómo ves el lado de la parte gubernamental? El fin de semana pasado el presidente Ortega se reunió en tres ocasiones con un enviado del Senado norteamericano, Kelly McCarrey, ofreció a Estados Unidos adelantar las elecciones el próximo año, pero en la carta que envió a los obispos esta semana pues prácticamente no menciona nada sobre esos compromisos y ahora en esa mesa del diálogo estarán sentados magistrados que están señalados que deben renunciar a esos cargos para facilitar esta reforma. Yo creo que el gobierno o el presidente Ortega se puso en la cabeza lo primero que tenemos que reconocer y que es muy importante es que han perdido la capacidad de ofensivo, han perdido la iniciativa y todo lo que hacen es defensivo. La iniciativa la tiene la gente en las calles, la tiene la acción política que llevan adelante en la mesa de negociaciones la unión cívica y todo lo debemos ver como actitudes defensivas y por lo tanto desconcertadas. Yo lo primero que me extraña es de que las personas que representan al gobierno no siento que estén enteradas de todo lo que el presidente y su esposa han negociado con los enviados norteamericanos. Y la parte norteamericana formada por el señor Macarrey que vino enviado por el presidente de la Comisión Exteriores del Congreso y con el aval del Departamento de Estado no es ninguna leyenda que se sentó a negociar con el presidente y su esposa en presencia de sus hijos que entraban y salían de la mesa de reuniones. Y pues yo he escuchado las declaraciones que el representante de los campesinos da a sus bases que están en los tranques anunciándoles lo que el presidente ha concedido que son unas elecciones adelantadas. Esto parecen ignorarlo el canciller Moncada y las demás personas que representan al gobierno. No veo ninguna conexión. Yo entiendo que a lo mejor el presidente Ortega no quiere revelar que se puso de acuerdo con los Estados Unidos para adelantar las elecciones porque eso puede crear pánico o puede crear desorden en su propia base. Es decir, en el reducto que lo está defendiendo porque la verdad es que él y su esposa se han quedado solos rodeados por un reducto mientras el resto de las fuerzas que antes lo apoyaban en la sociedad civil, digamos, y en los grupos empresariales, corporativos, etc. han desertado y la correlación de fuerzas, como a ellos les gusta decir, ha cambiado totalmente en contra. Por eso yo decía, están a la defensiva. Y el hecho de que la violencia de estas Hilux en las calles, que ahora la gente llama las carreteranaguas, cargadas de paramilitares revueltos con policía, y la violencia con que agreden es defensiva. Nadie que tiene la iniciativa hace eso. Pero esa oferta de adelanto de elecciones que se la hizo Ortega a Estados Unidos y no lo transmitió a los obispos, aún en el caso de que se abriera esa discusión, mucha gente en las calles lo que dicen, lo que estamos demandando es que se vaya Ortega. No estamos demandando que se quede presidiendo un gobierno durante seis, nueve, diez meses en esa situación de caos, de temor, de inestabilidad que tiene el país. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y sería viable acaso un adelanto de elecciones o estas reformas que los obispos quieren poner en discusión a partir del día de mañana con Ortega como presidente? Yo personalmente creo que no. Yo creo que 200 muertos es una cifra demasiado elevada en este país pequeño como para que pueda existir en el futuro una convivencia pacífica entre la población, entre los ciudadanos y el gobierno. Me parece que esa oportunidad cada vez se pierde más. Cuando esto empezó... Hace dos meses, el día de mañana. Hace dos meses, el día de mañana, la escalera que el presidente Ortega tenía era ancha. Esa escalera se ha ido reduciendo de tamaño, cada vez es más estrecha. Pero eso es una cosa, que una renuncia, que digamos que unas elecciones adelantadas sean sustentables con Ortega a la cabeza del gobierno de aquí a cuando se den. Marzo, dicen los obispos, con una fecha muy tajante. Otra cosa es la voluntad de él de decir, bueno, yo voy a adelantar las elecciones. Esa información, me parece que siento que él no puede transmitirla abiertamente porque eso descalabraría su base, aunque ese compromiso esté hecho entre él, el enviado de los Estados Unidos por el Departamento de Estado y el Senado de los Estados Unidos. Si recordemos que la historia de Nicaragua, y esto yo no lo voy a juzgar, simplemente lo voy a juzgar como un hecho histórico. Los caudillos han terminado su historia por acciones armadas, como Zelaya, que fue sacado del poder, pero por la famosa nota taft, la nota nox, perdón, por la nota nox. Anastasio Somoza de Baile cayó, claro, por la lucha armada, pero porque el presidente del cárter estuvo de promedio presionando, yo estuve de promedio en esas negociaciones y fue determinante también para que Somoza saliera. Y ahora que estamos frente a una revolución desarmada por primera vez en la historia de Nicaragua, una revolución cívica que ojalá se mantenga así hasta el final, porque lo que menos debemos decir aquí es una guerra civil, esta vez, otra vez los Estados Unidos están de por medio. No importa el color ideológico, las pretensiones ideológicas o políticas que el gobierno tenga, están de por medio y es con los Estados Unidos que el presidente Ortega ha negociado su salida. Esto, te repito, es desde la perspectiva del gobierno, no de la perspectiva que tantos ciudadanos, igual que yo, ven como inviable que él pueda permanecer presidiendo el gobierno hasta que se den unas nuevas elecciones, pero eso es otra cosa completamente distinta. Ahora, vos ves al gobierno a la defensiva desatando esta fuerza paramilitar, irracional, criminal, pero por el otro lado el gobierno va a sentarse a esta mesa con unos magistrados que están señalados por la agenda de que deben renunciar o que deben, en todo caso, acatar una orden política del presidente para separarse. Pero mucha gente pregunta, bueno, ¿y realmente hay una presión de esta revolución cívica que obligaría a Ortega a dar esa orden? Somoza se fue en el 79 cercado por un movimiento político-militar y por esa presión internacional. ¿Esta revolución cívica está generando esa clase de presión para llevar a Ortega a tomar esa decisión? Bueno, yo creo que sí, yo creo que, mira, aquí si tú ves uno de esos mapas de Google con la cantidad de tranques que hay en el país es impresionante, es decir, el país está trancado, la economía está trancada, el tránsito de mercancías, el tránsito de personas está trancado. Esto es un hecho que cualquier gobierno, por mucho que vive en otra realidad distinta de la de nosotros, no puede dejar de tomar en cuenta, las reservas económicas monetarias del país están cayendo, los depósitos bancarios habían perdido cuando dieron el último informe 8,5%, casi el 10%, esa cantidad de haber seguido creciendo, es una economía muy frágil, muy débil, y eso tiene que influir en el criterio de quien está tomando las decisiones del gobierno. El país está trancado, el país es adverso completamente al gobierno, hay ciudades que no están en manos del gobierno, hay ciudades donde la policía ha tenido que irse, otras donde la policía está asediada, por lo tanto no es una situación que muestre que hay un estado de gobernabilidad en el país, no hay un estado de gobernabilidad, y por lo tanto esto no puede durar mucho tiempo en esta situación. El paro nacional que se llevó a cabo el jueves pasado, un paro de 24 horas, un paro empresarial que se sumó a un paro ciudadano, generó una gran expectativa por la fuerza que ahí se demostró, sin embargo al día siguiente volvieron a sentarse en el diálogo y la gente pregunta, bueno, ¿y la fuerza del paro qué resultado produjo? Yo creo que sí, yo creo que esa es una fuerza que no podemos visibilizar en hechos concretos, pero cada vez que el gobierno manda a su delegación a sentarse ahí, sabe que está más a la defensiva, sabe que ha perdido más la iniciativa, no puede ser ciegos a que los ciudadanos son capaces de llenar las calles y después vaciarlas completamente. Es decir, la vacían con esa enorme manifestación, la madre de todas las marchas del 30 de mayo que terminó con esta sangrienta y terrible represión y después las calles se vacían, el comercio se para, ¿por qué? No porque hay alguien de esas instrucciones o decreta el paro, sino porque hay una voluntad ciudadana o de salir a la calle o de no salir. Es decir, esa voluntad ciudadana, yo pues en mi experiencia de vida la he visto muy pocas veces en Nicaragua. Esa unanimidad de todos los sectores sociales, tanto en los barrios más humildes de Nicaragua como en la clase media, en los sectores más acomodados, menos acomodados, es decir, todo el mundo tiene aquí una unanimidad de acción para provocar un cambio democrático. El viernes el diálogo estuvo a punto de fracasar, no existía acuerdo, el gobierno insistiendo en que se levanten los tranques, por el otro lado la alianza cívica demandando que se convoque nuevamente a la CIDH, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, para prácticamente venir a asistir en cómo detener esta matanza y documentar la masacre para favorecer la justicia. Y el obispo Báez dijo, nosotros dijimos que esto debía producir resultados en un mes y si no los obtiene, también podemos levantarnos. Y mucha gente dice, bueno, pero es que el diálogo está dando resultados. No, si Ortega no ha cumplido ni siquiera con los requisitos básicos que le plantearon, que fueron cesar la represión y suprimir a los paramilitares. Hay gente que dice, ¿y por qué están sentados ahí? Yo creo que es una situación tan compleja como esta, y yo entiendo muy bien la conciencia ciudadana, porque yo soy parte de esa conciencia ciudadana. Nos llenamos de frustraciones cuando vemos que los crímenes nos cesan, al día siguiente que se llega a este acuerdo, se produce ese terrible incendio satánico, donde mueren estas tiernas criaturas junto con sus padres, con sus familiares, es algo que, según yo he visto en los periódicos del mundo, tiene horrorizada a la conciencia mundial. Pero no perdamos de vista que cuando ese diálogo se levantó, la mesa del diálogo se levantó después de horas y horas de negociaciones, la Unión Cívica se alzó con un enorme triunfo, que fue lograr que el gobierno aceptara la llegada de los organismos internacionales que tanto tiempo se había negado a aceptar. Que vuelva la CID, que venga el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que venga la Unión Europea, y que aquí se expongan los casos masivos de violación de los derechos humanos, muertes, torturas, desaparecidos y todo lo demás, y que eso tenga una comprobación, digamos, prejudicial internacional que incluye crímenes de lesa humanidad, como el del incendio en que murieron esos niños, es un crimen de lesa humanidad. Eso me parece que es un avance muy grande. Ahora, yo creo que mañana que se sienten de nuevo, lo primero que la mesa de la Unión Cívica debe reclamar es la copia de las cartas en que el canciller de la República invita formalmente a estos organismos a llegar al país, porque estos organismos no van a venir sin una invitación oficial, y es a lo que el gobierno se ha comprometido en este diálogo. Es decir, el que está presidiendo la parte del gobierno es nada menos que el canciller de la República, y él tiene, él mismo, ya firmó el compromiso y ahora tiene que firmar las cartas de invitación para que estos organismos vengan en el más corto plazo. Ahora, una cosa es el tema de establecer la verdad sobre los crímenes, otro es la justicia que están reclamando las Madres de Abril y todas las familias, y otra también son las reformas políticas, judiciales, electorales. Estos organismos internacionales pueden jugar un papel, digamos, de acompañamiento al país en estas demandas de reforma. Eso es muy importante, es decir, aquí el día que nosotros tengamos aquí instaladas oficinas del alto comisionado de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de estos cinco expertos que van a venir y que ya vienen el 5 de julio, cuando todo ese aparato esté abierto aquí, nosotros vamos a tener, el país va a tener la posibilidad, los ciudadanos van a tener la posibilidad de ir a documentar todos los casos de violaciones masivas de los derechos humanos que ha habido. Y estos expedientes tienen que ser muy útiles, y sería muy ingenuo pensar que los jueces, la justicia tal como está establecida aquí, va a dar satisfacción a estas, a las familias de las víctimas. Esto ya tiene que pasar a un plano internacional. Mientras tanto, el gobierno sigue reprimiendo con los paramilitares, la policía parece, algunos dicen colapsada, pero otros dicen que sigue teniendo capacidad operativa para reprimir. Esta semana miles de ciudadanos suscribieron un llamado a la base de la Policía Nacional para que no repriman. ¿Podemos llegar a un momento, a un punto, en el que los que tienen las armas y el poder coercitivo se resistan a cumplir estas órdenes y no reprimir? Eso nunca se sabe. Eso es muy difícil de prever. Lo que yo he podido ver es cómo los policías abandonaron pacíficamente el cuartel de Diriamba, abandonaron el cuartel de la Trinidad y también el de San Nicolás en Estelí. Y me parece que esto dependerá de la dinámica de los acontecimientos. Gracias, Sergio Ramírez. Tenemos pendiente mañana de esta nueva etapa, por un lado del diálogo nacional y por otro lado del paro ciudadano que está llamando a reforzar y ampliar los tranques y la protesta. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre este tema con Roberto Cajina y Roberto Orozco, ambos expertos en temas de seguridad para analizar el fenómeno de las bandas paramilitares y qué se puede esperar del Ejército de Nicaragua.